Bueno, en el anterior mamás salgo por la tele nos despedíamos con este hombre Que bueno, no sé lo que está haciendo Hace como... Mira, se ha ido al cielo Directamente ya se ha ido al cielo Grande Lestal, grande... Bueno, aquí... SPG14, que no sé por qué iba a decir Sargento Piu Avanza hacia los humos, directo al punto que tiene a Outlomb Y a Joel, que... Nos ha cazado con la MG Que no se diga que no... Un comandante llamado comandante en ataque Uh, les han clavado en Airhead en Softcap No, ahora están entrando en Softcap Esto de aquí Y vemos cómo avanza Lestal, plan B, Zumpum, K Pero como Joel Joel Sanoguera, el sandunguero Se dé cuenta de que vienen por ahí Mala que les cae Grande Lestal, que va al ataque a tope Lo tiene fichado, eh Lo tiene más que fichado Vamos Con los calzocillos mojados Matías ha cogido la MG No sabe dónde meterse K, eh Tira U Uy, qué cerca eso Ya les vienen Finalmente ha caído el tanque ¿Era un 76? Sí Ah no, coño Era un Tiger Hostia, lo he visto un 76 por un momento De mierda MG contra MG MG contra MG Matías contra Plan B Se ha cagado un poco Se ha llevado un par de tiros Y ya se ha cagado Ha ganado Plan B Hostia, Hot Madrid Está aquí Rodeadillo, eh No sabemos qué está haciendo Está pensando ¿Cómo puedo yo escapar de aquí? Ha sacado un cuchillo Ha sacado todo Ahora el reloj va a poner un Opie Ya veréis lo que le dura el Opie Bueno, el Opie lo tiene ahí Al lado de Donkey Si Donkey lo tiene que estar escuchando Si es que además parece que está Ah no, no Pensé que estaba de su lado Yo creo que lo está escuchando Y está apuntando para allá En plan de De a ver cuando respawnen Vale, se acaba de cargar Ah, ahí lo ha visto Vamos, métele Métele Ay, 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 ay ¡Susto! 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 Se lo ha zumbado Donkey, creo Vamos Marlango se ha cagado, eh Morey, a ver ¿Cómo encaja esto? Uy, la que le va a dar David 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 ¿Hola? ¿Le va a meter un palazo? ¿Hola? 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 ¿Pero qué hace? Ay, madre mía Del amor hermoso Creo que iba a poner el opi Y le habrá dicho Que estaba muy cerca de enemigos Si no, este hombre Ni se enteraba De que tenía un enemigo ahí, eh O sea, este hombre Es un espía alemán A este chaval Le faltó un par de vueltas A microondas, eh No sé Que hacía disparando Ahí en un edificio Buen opi aquí Buen opi Pero se intuye Madre mía Pues no queda gente Contra la que lucha Vamos para allá Le viene el luz, eh Uy, ahí Le están matando a Macarrada Ay, 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 ay Que ahora lo está buscando No la ha encontrado Ahí le están haciendo El healthies Le están lo que va a escuchar Y ahora definitivamente Lo está buscando Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos Ojo Arad contra Lestal Arad no me... Hostia, ha hecho un espaguet De esos Un esparrat Un espagat Ojo con Leonidas Leonidas puede ser Que se intuya el opi Ahí quieren montar un garrion Un poco cerca Me parece a mí Pam se va Hostia, ¿no? Pensé que Pam me estaba Mirando para el otro lado Ojo que le está subiendo, eh Ojo que le está subiendo Está a tope buscándolo Primera planta Hostia Hostia Qué mala pinta tiene esto, eh Mala pinta Y este se ha confiado Porque ha visto un compañero suyo Madre mía ¡Hola! ¡Hostias! Pues ha limpido la casa Amigos y enemigos Raymond Por aquí ¿Qué estaba haciendo por aquí? Raymond Raymond, no te estarás cargando vehículos del HQ Ahí va el comandante Oh, y le va a meter con la torreta a Raymond No sé No sé Creo que... O sea, le ha disparado con la pistola a Raymond Pero ni se ha coscado, eh No, ha fallado Ya lo ha perdido Ah, bueno, pero ha muerto Raymond Ya está Bueno, están capturando A la vez que estos están perdiendo Y... Y evidentemente Va a ganar Los alemanes ¡Hale los satchels! Hostia, Aleco Estás jodido Jodido, jodido Bum, 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 bum Buena esa Ahora, por detrás Te puede entrar cualquiera No paren de explotar satchel Por todos lados Bueno, parece ser que el punto ha sido recuperado, eh No, ahora lo están perdiendo Por hablar Eso también me pasa a mí, Máster Que muchas veces me creo que me está dando el culo Y no... ¿Cómo le va a dar? Joder, qué susto Así como no me ha cargado las texturas Pensé que era... Que era un recon Ojo que la remontada está siendo total, eh Juan Manuel Ya verás, Juan Manuel La que te van a dar Ay, no sé si saben que tienen aquí un pavo Venga, Arad Vamos a ver a Arad Meterle pepino ¡Bum! ¿No se han visto? No se han visto, eh Bueno, puede ser que a Arad le haya cantado algo No, Arad está cambiando la posición ¡Oh! ¿Cómo? Hostia, se ha fumado Se ha fumado el keko, eh Totalmente Vale, Juan Manuel Ah, no me Hostia, se ha fumado el keko totalmente, eh Ahora sí Ahora no me Vamos, la remontada está siendo buena ¡Hombre, Duque de Alba! Duque de Alba está haciendo el pre-cup Sí señor Muy bien hecho Vamos, Duque, dale Vamos, dale, cura Se ha tirado el suelo Este es tuyo Que no te lo quiten Pero lo han quitado, Duque Aquí está Lucius Vendándose Y defendiendo, eh Lucius defendiendo Se han venido abajo totalmente Los americanos, eh Se han venido abajo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Púscate a un sitio mejor Que este pinta malo ¡Dime que has escuchado al Gary! ¡Ole! ¿Cómo ha sido tal GeForce? ¿Quién se me lo va a meter a la nada? Ahí está David Jack Mcknife Sí, pero vamos Ah, vale, vale Lo mueven ya ¡Hola! ¡Anami! Lucius buscando al médico Vamos, Lucius Coge la ametralladora, hombre ¿O no? ¡Oh, oh, oh! ¡Susto! Yoko Yoko Se la pela que haya muerto Su compañero aquí Bueno, su squad leader, de hecho Y... Pinta regular Vaya, vaya Leónidas La que está metiendo Vamos, Yoko Yoko Cha, cha, cha Se acaba de tirar ahí A lo bestia Aquí puede ser el final de Leónidas ¡Ojo! No creo que se la juegue a salir ¿No? ¿Para qué? ¿O vas a poner... ¡Ah! Ha puesto una mina ¡Ay, por Dios! ¡Cómetela! Sería especialísimo Que te comieses Lo pongas en el opi Vale ¿Se la vas a comer? ¿Se la vas a comer? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Es que amo este juego, tío De verdad Aunque ponga las M1 Garan Rosas Seguiría jugando, tío Y Yoko 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 está metiendo Le tiras en el culo al compañero Está pillado en medio La guerra no era tu culpa Que se viene Que se viene bombardero Creo que ha matado A... Uno, dos, tres Sí, sí Ha matado gente Guardián cagao Que sabe que tiene al lado A gente ¡Ay, guardián! Que está nervioso, eh Se te nota Mira, ahí va a entrar uno No, no va a entrar Se van para el fondo Guardián Está haciendo el canelo, eh Y si pones el opi ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Compañeros Ahí que avanzan Y no lo vas a ver No lo vas a ver No van a pasar por delante tuya Ahora sí que entran al fondo ¡Ahí va uno! Y no lo ve Pero, hombre Este tío es vago, eh Bueno, chicos Hemos llegado a los 10 minutos de vídeo Y... Bueno, pues espero que os haya gustado Este gel de luz Han pasado cosas guapas Los de la mina me ha encantado Muchas haches por muchos lados Y muchísimas gracias, chicos Por ver estos vídeos Nos vemos dentro de poco Que recuerda que habrán bastantes documentales Un besito a todos Y nos vemos en el siguiente Más más algo por la tele ¡Gracias! ¡Gracias!